Jehová No me reprendas en tu enojo ni en tu ira No me castigues, ten piedad de mí Ten misericordia, oh Dios, porque yo enferma estoy Que mis huesos estremecen, sáname Mi alma está Hoy turbada y tú, oh Jehová Hasta cuando a mí te volverás Mi Señor Líbrame Mi alma está Muy turbada y clama a ti, oh Jehová Mi piedad Por amor a ti de mí Ten piedad Mi Señor Sálvame 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 Señor Jesús Llena mi alma de felicidad Cambia tú mi soledad Sálvame Sáname, Sáname Señor Jesús, llena mi alma de felicidad, cambia tú mi soledad. Sáname, Sáname. Mi alma está, muy turbada y tú, oh Jehová, hasta cuando a mí te volverás. Sáname Señor, líbrame. Mi alma está, muy turbada y clama a ti, oh Jehová. Por amor a ti de mí, en piedad. Mi Señor, sálvame. Vuelvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de mi gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Mi alma está, muy turbada y tú, oh Jehová, hasta cuando a mí te volverás. Mi Señor, líbrame. Mi alma está, muy turbada y clama a ti, oh Jehová. Por amor a ti de mí, ten piedad. Mi Señor, sálvame. Apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Ahora estoy muy feliz y en completa paz. Pues Jehová, escucho mi oración, me librarán, me librarán, me librarán, se avergonzarán. De repente los que buscan mi mal, Jehová de mí los apartarán. Él es Dios ¡V a koşullo! Ve enました y adiós